Agradecido totalmente, primeramente con Dios, que para mí es lo más importante. Hoy es un día inolvidable, es un día lleno de sentimientos, en el cual me despido de todos ustedes, de este club que, como todos lo saben, ha sido donde crecí. Hoy se cumple un ciclo, estoy feliz, estoy tranquilo, estoy comprometido para lo que voy. Estoy muy agradecido con Jorge Vergara, con Jaime, con José Luis, con toda la directiva de Chivas, con todo el cuerpo técnico, por todo el esfuerzo que hicieron para dejarme salir. Obviamente para la institución es un momento difícil también, nosotros confiamos en poder retener a Marco para esta temporada, una temporada que se vislumbra como una de las más importantes de la historia del Club Guadalajara. Creo que tenemos un gran equipo, un equipo muy fuerte y que siempre y en todo momento consideramos a Marco. Sabíamos de la cláusula que existía, que se realizó con el presidente deportivo anterior, Néstor de la Torre, y que era una cantidad baja, que en cualquier momento podría existir un comprador en Europa, porque los montos que se manejan son muy fáciles de adquirir, por un equipo europeo. Entonces la calidad de Marco está debidamente comprobada, probada, y pues eso daba a pie a que teníamos ese riesgo, y eso tratamos, él lo sabe, de hacerlo de todas las maneras para mantenerlo dentro del equipo, pero no podemos impedirle también que realice sus sueños y esa ilusión que tiene grande de triunfar en Europa. Desearle lo mejor, la mejor de las suertes al equipo, y que los llevo en mi corazón siempre, es un equipo en el cual me gustaría regresar, uno cuando debuta en un equipo y tiene una vida entera siempre, al regresar me encantaría estar vistiendo de nuevo las playeras de las chivas, pero bueno, hoy es mi presente, hoy estoy agradecido por confiar en mí también al equipo de Frankfurt, por darme esta gran oportunidad.